Hay un lugar donde los muertos insisten en contar su verdad. Un lugar donde la investigación es la única respuesta. Infinito Crimen. Los lunes y miércoles a partir de las 8 pm. Por Infinito. Realidad que supera la tensión. Un lugar donde la investigación es la única. Gracias por ver el video.